Si llegue y llevaba un litro, me lo tomé. Fue lo que me voy a ir, me lo tomé y está en casa. Vamos, por eso. ¿Cuándo regresaste? Sí, en cuanto llegué. Me lo tomé y está en casa. Ah, por eso. A ver, aquí tienes que tomarle. En mi caso no le estás haciendo. No, no, no. No sé, cuando tiene uno más cansado, o sea, pues hay más rica la voz y ya pesa, pero hace cuenta que la luz no lo sé, para que se lo se mueve. No, 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 no.